muy buenas a todos familia bienvenidos a un nuevo vídeo de engine impact nada más y nada menos que el abismo con furina c6 vamos a ir con furina c6 familia que va a estar bastante curioso bastante bastante curioso me voy a llevar a furina sola porque c6 hace cosas digamos que hace cosas vamos a quedarnos con eso y es el nivel 9 es muy fácil y simplemente para testear un poquito el poder de ella sola con zongli para que nos proteja de los ataques de los malvados y lichuls y de los cariberto que nos quieren empujar y no quiero que me empujen aquí voy a probar de paso a mi dignar y c6 nuevo que conseguí la c6 y las tiradas de furina y lleva un equipo tranquilito hay un equipo aquí para curarme un poquito no sé qué llevo esto aquí para que vaya aplicando electro esto para que aumente la maestría hostia que rápido carga no what 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 pero que es esto what es una metralleta hermano ostras el tignari bueno va ahora furina primero el modo bueno el modo destrucción de mundo vale y ahora probaremos este modo que como veis esto me cura no pero lo que hace es que cuando tiro la habilidad pega básicos más fuertes vale pero vamos a probarlo en la siguiente sala vale con la ulti como veis pega fuerte pega fuerte además se cura si tienes el modo de tres pets el modo de tres de tres pokemon vale lo que consigues es que te vayas curando un montón con el otro modo de cura la torreta pero te aumenta mucho el daño vale 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿What? O sea... ¿Hola? ¡Mirad cómo carga! ¿What? El Tigre C6 carga instantáneo. ¿Me puedes tirarle todos los básicos ahí del tirón? Vale, ahora lo que os he dicho. Vamos a tirar este modo. Este de aquí. Y ahí vienen los básicos. 80k. Nada, poquito. 177k. 181k. Nada, poca cosa, ¿no? Fresco, ¿no? ¿What? ¿What the fuck? Ven aquí, anda, que te doy. Ven aquí, que te doy. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Ostras, tú! Eso, llevamos dos personajes, ¿sabes? Qué pena no tener más CD, ¿no? Aquí, quizá. El Dignari también. Cuidado, ¿eh? Este también está guay, ¿eh? Porque este cura también. Venir aquí, anda. Ah, se mueren. Se mueren. Se mueren. Vale, bueno. Sala 10. Sala 10. Aquí también van a ser flojos, así que voy a volver a ir con Furina, yo creo, sola. O quizá probamos otra cosa. Es que no lo sé, ¿eh? Quiero probar varias cosas con Furina, pero bueno. Mira, al nivel 2 nos llevamos a Furina, que son bichos más grandes y podemos probar más cosas. Al nivel de arriba me voy a llevar al Vientos y a tomar aire, ¿no? Me voy a llevar Fulanemo arriba, ¿no? Yo creo. Neubilet solo arriba. También. A tomar por culo. Neubilet solo abajo, Furina sola. Sin Zong Lee ni nada. Sin Zong Lee. Venga. Uno arriba, otro abajo. Venga. Que hay dos bichos más. Vale. Con Neubilet haciendo también de las suyas. Lo malo de este modo es que sobre todo si estás sola. A ver, creo que Furina es un personaje que pierde mucho sola por el tema de no estar curando y bajándole la vida a los demás, ¿eh? Creo que no está hecho para jugarla sola, ¿no? Es como Neubilet que le suda el huevo, ¿vale? La rotación de Neubilet. ¿Queréis un poco de rotación de Neubilet? Venga. Vale. Vale. A ver, van pegando, ¿eh? Los bichos también te digo. Ahora se nos acaba la ulti. Y ahora sacamos los bichos. Está guay para aprender a hacer rotaciones de ahora cambio los bichos que atacan, ahora pongo los otros, ¿sabes? Está guay. Vale. Cuando lleguemos a Celestia es baneo a todos los que hemos baneado. Venga, hago un ban al... Vale, bien. Pero bueno, sinceramente, Furin al final no es un personaje para jugarla ella sola, ¿vale? No aprovechas casi nada de ella. La rotación que tiene no dura tanto como para que valga la pena estar con ella todo el rato. No tener cuatro personajes en el equipo hace que tardes mucho más en generar las cargas. O sea, jugarla ella sola es troll, ¿vale? Es un personaje que no está hecho para ser el único del equipo. Es como Bennett. Está muy bueno, todo lo que tú quieras, pero jugarlo a él solo es una mierda, ¿vale? Hay personajes que son lo que son. Son supports, van súper mega bien, pero luego para jugarlos solos pues no te rinde. ¿Entendéis? Entonces, Furina es un personaje que solo estás perdiendo muchísimo potencial con los stacks de la habilidad definitiva. Estás malgastando un montón de rato que estás pegando incluso C6 básicos que son de físico que no sirven para nada. ¿Vale? Entonces, se desaprovecha su potencial enormemente con una Furina sola. No es un personaje para jugarlo solo, ¿vale? Aquí nos vamos a poner a Furina arriba y nos vamos a poner abajo cualquier otro equipo. Os digo, quiero probar... Sí. Así, así también vamos a ver cómo cura a todos súper bien, ¿vale? Súper, súper, súper bien, ¿vale? Vais a ver lo bien que cura a todos, ¿ok? Y en el otro equipo que habían bichos de hidro, ¿no? Habían bichos de hidro, si mal no recuerdo. Sí. Los bichos estos de hidro que tampoco quiero que me molesten mucho. A Jutao. ¿O podemos probar a Charlotte también? Ahora que lo pienso. ¿Podemos probar a Charlotte? A ver, no está muy subida todavía, pero se puede jugar al 70 ya. Charlotte National. Espérate, sí, ¿eh? Charlotte National, gente, se viene. Vale, va, va. 25% de vida, dale. Let's go. Mirad cómo la vida no baja. Y está bajando, pero luego vuelve a subir, ¿vale? Y ahora que se nos acaba, podemos tirar las otras ultis. ¿Veis? Ahora que se nos acaba, podemos tirar las otras ultis. Se murieron. Facilito. Vale, vamos a ver aquí. Grande, Charolot. Nacional. La mato así, ¿eh? Lo mato así, ¿eh? No quiero aquí malgastar. Madre mía, cómo genera energía todo, ¿eh? Con la afagonios. De locos. La charlota haciendo fotos, ¿eh? Vale, siguiente. Cosa para mí, gilichurl. Más vida, venga. Ponemos el modo este. 77k, ¿sabes? Bueno, mirad cómo se consiguen las cargas facilito. Podemos hacer rotaciones, chilling, ¿sabes? Ya tenemos la potencia aquí máxima. Ya está, ¿no? Se mueren ya, ¿no? Pues muy bien. Muy bien, la verdad. Wow, derretidos. Sí, ¿eh? Lo has visto. Hostia. Hostia. O negaisimas. Ven aquí, que te hago fotos. Ven aquí, que te hago fotitos. Tengo que generar energía para la próxima. Está gracioso, cuanto menos, ¿eh? Uva, derretidos. Bueno, está cuanto menos gracioso, ¿no? Está cuanto menos gracioso, ¿no? Carga muy rápido su ulti. Tengo mucha energía en Charlotte, la verdad. Vamos a volver a probar aquí. Mirad las cargas, ¿eh? Una. Dos. Y la primera ya la tenemos. Ya está, las tenemos todas. Ya no salen más, ¿sabes lo que te digo? Ya no salen más. Y los bichos van aplicando ahí hidro como locos, ¿sabes? Aquí, que te reviento. 100k. Le he metido 100k con un vaso de hidro tú sin vaporizado ni nada, ni leches. Esto era... ¿Cuál hay que pegar a esto? ¡Onegaichimós! ¡Onegaichimós! ¡Uy! He apretado el alt... El alt... ¡Uy, tío! Que se han fumado. ¡Ah! Porque me ha bloqueado. No podía cambiar de personaje porque estaba muy pegado. Y no he podido bloquear, ¿no? Vale, vale, vale. Se me ha quedado bloqueado ahí. Suele pasar a veces, ¿eh? Que no te cambia de personaje. Bueno, se cura que flipas. Cura que... Está a nivel 70. Y no está chetada ni los talentos ni nada, pero... Cura que flipas. Vale, gente. Ahora sí, la prueba de la verdad. Abismo 12. Vamos a llevar Furina Neubilet, ¿eh? ¿Abajo? Venga, va. Cura mucho. Vale, vale. Sí, sí, está bien. Ahora sí, ¿eh? Llevamos Furina Neubilet. Estos son palabras mayores. Vamos a llevar aquí al... Opciones de mejores equipos. Aquí podemos llevar un poco lo que nos apetezca, ¿eh? O sea, si queréis, con mi Furina, que puedo pegar fuerte y puedo... Que la sonó curar a todos de una forma rápida. Puedo permitirme no llevar healer y llevar algo así, ¿sabes? Que sería bastante potente. Y si la Shogun fuera maestría elemental, ya lo flipas, ¿vale? Puedo optar por algo más convencional simplemente para potenciar, que estos peguen tranquilamente y decir, mira, me llevo esto para potenciar y me llevo esto para que no me den por el culo. Siempre está bien, ¿no? Porque a veces duele según el tamaño, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Podemos llevar esto que es bastante convencional. Podemos optar por llevar un healer. Decir, mira, voy a llevar un healer para curarme bien. ¿Sabes lo que te digo? Me llevo aquí al Baizu, que puede estar de puta madre. A Yao Yao. A Jin. Mucha gente me ha dicho Jin, 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 Jin. Toma, ahí me llevo a Jin, ¿vale? Para que lo gocen, ¿eh? Nos llevamos a Jin, que está aquí. Y aquí nos deja espacio para otro personaje que nos vaya a aportar algo. Eso sí, os recomiendo otro elemento que no hidro ni anemo para aprovechar las cargas, la pasiva de Neubilet, ¿vale? Esto sería otro elemento, lo que queráis, ¿vale? Yo llevando esto, o llevaba permafrost o llevaba electrocargados. Es lo que me viene a la cabeza que tiene más sentido, ¿no? A mí particularmente, ¿vale? ¿Podemos llevar a Fish? Sí, podemos llevar a Fish. Vamos a llevar a Beidou, porque Beidou funciona con, ¿sabes? O sea, puede ser. Pero bueno, como es mi partida y quiero lo más cómodo y sin complicarme la vida, llevo a estos dos, ¿vale? Y arriba, el caballito y luego otras cositas y tal. Bueno, me voy a llevar a estos para que no me compliquen la vida. El curandero, un dupito. Me llevo a Bennett, si me quedo tan pancho. Podría llevar a Yelan, sí que es cierto. Podría llevar a Yelan, no sé por qué no. Pero bueno, por marear un poco, no está mal. Está claro que tiene buena resistencia, ¿no? Pues le pegamos con dentro, amigos. Vale. ¿No estorbará el unicornio electro? No. Aquí, lo que vamos a hacer, va a ser esto, esto, un poquito de 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 esto y a pegar. Vamos, moriros todos. Y ahora, a básicos chetadísimos. Pum. Y ahora, esto voy a tomar por culo. Espera, que quiero energía. Para la próxima sala. Pues bien, facilito. Podríamos haber seguido con Neubilet pegando, hubiera sido todavía más, ¿sabes? Pero, vamos bien. Me ha saltado la ulti. Me ha saltado la ulti. ¿No le da a la niña porque es pequeña? Ahora sí que la da a Osu. Vale. Este equipo sin más, ¿eh? O sea, es un equipo que no tenía ni ganas de vencer en este equipo. Este es el que me interesa. Vale, los bailarines Dupito. Curamos un poco aquí, pegando básicos. Y ahora... Madre mía. Madre mía, vaya abuso. Vaya abuso. Vaya abuso, tú. A tomar por culo. No le he dado a la otra. Vale. Vale. O bueno. Yo que tampoco soy un jugador muy bueno, que no hago las rotaciones perfectas. A nivel, si se puede considerar, bueno. ¿Me sobró tiempo? Sí, me sobró un poco de tiempo. Si se puede considerar que jugar perfecto es jugar, obviamente, pues, con las rotaciones perfectas, con los tiempos perfectos, con la secuencia de básicos cargados, no sé que no sé cuántos, en el menor tiempo, aprovechando todo, pero no soy el mejor. Puedo fallar en muchas cosas. Y, además, eso se refleja en que quizá no hago tanto daño, no me paso el abismo tan rápido. Lo que sí que te puedo decir, es que esto es una locura. Me voy a llevar ahora a Furina al primer piso, pese a que el enemigo aguanta mucho, ¿vale? Porque aguanta mucho, lo que viene siendo el daño hidro, y tiene el escudo y toda la historia. Y voy a llevarme a, no sé, algo muy tranquilito. Mira, Jin. Bueno, es que Jin ahora no va a servir porque va a hacer un poco el pepo, ¿no? ¿Hacemos...? Vale, vale, vale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me sirve, me sirve. Vamos a hacer la de Bennett y Childling, gente. Abajo, eh... Sí, bueno. Abajo no quiero luchar. Solo quiero hacer el primero. Furina Nacional, T6. Vale. 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 Me matan lo que te cuento. o sea lo mata muy rápido vale pero es complicado sacarle el máximo potencial cuando no eres capaz de conseguir las cargas instantáneamente sabes ya yo creo que casi que la rotación es empezar con furina tirar la habilidad elemental y volver al final de la rotación quizá lo que digo es sacar a esto vale imagínate yo empiezo aquí mi rotación normal y ahora vuelvo a esta y tiro la ulti mira cómo se carga rápido madre ya lo hemos perdido lo que le hemos bajado con escudo lo que le hemos bajado con escudo chaval me ha dado volando 70 si pudiera llegar a pillarle ahora pero se van a acabar las ultias va a morir es que pega mucho o sea pega mucho así que nada muchísimas gracias por ver este vídeo el abismo de furina c6 bastante bien es decir que tampoco considero que sea su abismo no es como que se pueden probar muchas cosas y quizá este abismo todavía no está no es el mejor ya lo cambiarán tranquilos van a poner un abismo para que disfrutemos de furina es el que lo sepáis vale o sea que cuidado vi un básico 230k no nos hemos llegado a hacer de 270 o así o sea pega mucho cuando invoca a los bichos y se pone a pegar hidro en esta forma en esta forma aquí tengo unos básicos durísimos pero durísimos ya os lo digo lo que pasa es que dura muy poco es una pena la verdad que es una pena molería que durará por lo menos 10 15 segundos los básicos 10 segundos lo que pasa es que con 6 básicos se consume el efecto no shit happens así que nada gente muchísimas gracias like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más contenido y nos vemos en tweets en el sorteito del sábado de 15 furinas que llevamos ya quizá llegamos a las 20 no lo sé hasta mañana ser felices